Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la fatiga adrenal, un trastorno que ha estado afectando a una gran cantidad de personas, principalmente adolescentes y personas de la tercera edad. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre esta situación que se ha tornado preocupante, dado la importancia que tienen los riñones, la importancia que tienen para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Platicaremos entonces de la fatiga adrenal y de cómo tratarla y atenderla con plantas medicinales y suplementos alimenticios. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Las glándulas adrenales son dos estructuras que se encuentran encima de los riñones. Ambas son diferentes en su forma. La que se ubica en el riñón derecho tiene una forma como de pirámide, o sea, piramidal. Y la que se encuentra en el riñón izquierdo mantiene una forma semilunar, se parece un poco a la luna su forma. Su función específica consiste en regular las respuestas al estrés. A través de la síntesis de cortisol y adrenalina principalmente. La fatiga adrenal como tal es una pieza muy importante para poder resolver problemas hormonales y de pérdida de peso, dado que estas pequeñas glándulas se encargan de sintetizar alrededor de 50 hormonas diferentes. Sabemos bien de la importancia de las hormonas en nuestro organismo que afectan e inciden en todas y cada una de tus células, tejidos y órganos del cuerpo, controlando una gran cantidad de funciones. Muchas de ellas, de estas funciones, son esenciales para la vida. Hoy vamos a platicar de tres, tres recomendaciones eficaces para atender las glándulas adrenales de manera natural. Utilizando obviamente plantas medicinales y suplementos alimenticios. Mira, cuando el cerebro percibe un peligro, las glándulas adrenales producen adrenalina, noradrenalina y cortisol para enviar suficiente sangre al cerebro, corazón y a las extremidades, aumentando así la energía y posibilidades de salir avante del problema en cuestión. Pero, ¿qué sucede si el estrés es constante? En este caso, las glándulas adrenales trabajan sin descanso. Con el tiempo, estas glándulas se cansan, se desgastan, perdiendo su capacidad de respuesta y comenzando lo que conocemos como fatiga adrenal. Haga de cuenta que se produce una especie de lesión de estas glándulas adrenales o suprarrenales, como también se le conoce, siendo entonces incapaces de producir cantidades suficientes de hormonas como el cortisol. Es importante evitar las situaciones que pueden estar provocando una fatiga adrenal. Situaciones como demasiada presión o estrés, un alto consumo de comida procesada, debemos evitar a toda consta la adicción a drogas, o incluso una práctica excesiva de deporte e ingesta de anabólicos sin una asesoría adecuada. Recomendación número 1. Regalicia. Esta planta tiene propiedades que ayudan y reestablecen las glándulas suprarrenales. Es clasificada una planta adaptógena que ayudará a tu cuerpo a manejar situaciones estresantes. Las plantas con estas características también ayudan a normalizar todos los procesos corporales. La regalicia provoca que el cortisol sea accesible por más tiempo, lo que puede reducir la necesidad de que las glándulas suprarrenales continúen liberando esta hormona. Esta planta medicinal, la regalicia, es particularmente benéfica para mantener la corteza suprarrenal en buenas condiciones de salud. Por ello, tiene un efecto positivo en la función de las glándulas adrenales, ayudando a revertir el agotamiento o cansancio renal y equilibrando los niveles hormonales principalmente en las mujeres. Vamos a seguir platicando sobre más recomendaciones naturales para poder mantener nuestras glándulas suprarrenales en un buen estado de salud. Volvemos. Volvemos. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y, por supuesto, con los seres humanos. Rituales prehispánicos La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de demascales calientes o compresas frías. Cosmetología natural Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica Aquí aprenderás básicamente el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde básicamente al adiestramiento, el cual da vida académicamente al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del Acuerdo Número 10FT-097. Ahora, te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. ¡Demos a la herbolaria su lugar! Estamos de regreso en su programa Nutribella, y le invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página, que es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Allí, allí nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter, o bien puede bajar nuestros podcasts de radio, o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Usted entra y hasta abajo, en la parte de abajo, la parte inferior, se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Bien, continuamos platicando de la fatiga adrenal, este trastorno que ha empezado a manifestarse a través de la vida tan ajetreada que llevamos hoy en día, principalmente, principalmente en las grandes ciudades. Y la verdad es que cualquier persona puede sufrir fatiga adrenal en algún momento de su vida. Por diversas circunstancias, por diversas causas, puede ser, por ejemplo, a causa de una enfermedad, o por un accidente que suponga una situación traumática, con ese tipo de situaciones se puede agotar la reserva de cortisol que tiene nuestras glándulas suprarrenales y llevarnos de manera inmediata a una situación de fatiga adrenal. Recomendación número 2. Hierba golondrina. Esta planta es un tónico renal muy reconocido, por ello se utiliza para fortalecer los riñones y prácticamente toda la vía urinaria. Incluso trata problemas con la uretra, además ofrece buenos y pronto resultados para cuando las glándulas suprarrenales no están trabajando de manera correcta. Y se manifiesta en las mujeres, por ejemplo, presentando una vellosidad excesiva en cara, pecho y espalda. La hierba golondrina se recomienda principalmente como un diurético efectivo y para atender de igual manera las afecciones renales y urinarias. Pero además, además de requerir de estos suplementos alimenticios, es muy importante también realizar cambios en el estilo de vida para poder recuperarse de esta manera de la fatiga adrenal. Empezando por dormir suficiente, alrededor de 8 horas diarias es lo recomendable. También es importante no hacer ejercicio intenso. Es suficiente realizar caminatas de más o menos 30 minutos al día. Tómate un tiempo para el descanso constructivo, escucha música relajante, medita. Los ejercicios de respiración son muy benéficos. Por último, por último, es fundamental seguir una dieta equilibrada. Recomendación número 3. Astrágalo. El astrágalo se ha utilizado como un buen generador de energía. Esta planta medicinal mejora el sistema inmune y el síndrome de fatiga crónica. Aumenta la capacidad del organismo para gestionar el estrés. Regula los niveles de azúcar en sangre. Actúa como tónico protector del organismo. Coadyuva de sobremanera al buen funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Aumenta y regula el metabolismo. También promueve la sanación y proporciona energía para combatir la fatiga. También es importante para resolver problemas relacionados con deficiencia inmunológica como casos de VIH, cáncer y tumoraciones delicadas. La verdad es que podemos encontrar en la naturaleza todo, todo lo que nuestro cuerpo necesita para mantenernos saludables. Las plantas medicinales y los suplementos alimenticios son un claro ejemplo de ello. Debemos aprender a utilizarlos. Y lo único, lo único que debemos saber es las propiedades terapéuticas que nos ofrece cada suplemento alimenticio o planta medicinal para entonces sí ofrecer un tratamiento benéfico y eficaz. Para ello, lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en Herbolaria en cualquiera de nuestros planteles. Le voy a la dirección de dos planteles por si usted quiere pedir informes, si quiere llamarnos, si usted quiere saber de qué se trata, puede hacerlo a través del plantel Toluca Estado de México. Informes al teléfono 01722, es la clave, teléfono 2234512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses de Toluca. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442-2135596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora Sur. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag AprendeHerbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Nuestro poder está en nuestra actitud. Por favor, cuide sus riñones, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima!